hola qué tal a mi gente de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a jugar este videojuego que se llama 63 days o 63 días un videojuego desarrollado por destructivo destructivo creations un estudio polaco antes de comenzar de que se trata 63 days dice que la segunda guerra mundial me despojó de mi familia mi hogar y mi futuro ahora sólo me queda una opción vengarme y conseguir la independencia o morir en el intento las probabilidades están en nuestra contra serán suficientes nuestras tácticas nuestro sigilo y nuestro trabajo en equipo vamos a verlo este juego es de táctica en tiempo real estrategia es cooperativo creo que tiene un modo multijugador pero hoy vamos a jugar la campaña hasta donde consideremos si vamos a ver cómo nos va así que empecemos primero antes de la partida nos dan una opción de escoger entre fácil normal o muy fácil vamos a dejarlo en normal a ver qué pasa teclado configurado clásico rts comportamiento el botón del ratón clásico rts voz en off en inglés o en polaco dejémoslo así tal y como está campaña mayo de 1944 muchacho y lince están ganando fama entre el movimiento de la resistencia polaca a su unidad de sabotaje le han encargado hacer volar por los aires unos aviones situados en un aeródromo cercano recientemente ocupado por las fuerzas alemanas por lo que hasta ahora veo en el juego parece que sí tiene una inspiración precisamente en la guerra mundial la segunda guerra mundial recordemos que polonia fue como de los primeros países atacados en lo que se llamó el blitzkirk o guerra relámpago y asumo que pues durante todo este tiempo hubo como una lucha por la resistencia no por evitar precisamente eso la ocupación alemana entonces juguemos este capítulo 1 que nos acaban de dar que se llama la distracción vamos a ver dice que tiene tres coleccionables y al parecer pues número de muertes hasta el momento cero pues asumo que moriremos varias veces quieres iniciar el tutorial sí sí la verdad prefiero jugar tutorial no ahí sea no 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 lo entienda muy bien pero luego pulsa barra espaciadora para continuar ok lince uff por fin hemos llegado por qué cojones tiene que qué 21 de abril de 1944 por proximidad de varsovia ya ya no hace falta que me lo diga listillo pero sin sin el coche está pasando muy rápido los diálogos nuestra familia ni siquiera puedo reconstruir esta finca y te estás quejando de un coche de todos modos los alemanes lo habrían confiscado ok interesante juego porque bueno primero aborda el tema de la guerra aborda el tema de la resistencia desde la perspectiva polaca de lo que tuvieron que vivir en polonia pues frente a la ocupación alemana no sé qué tan inspirado en la realidad está pero es la primera vez que juego un juego desde la perspectiva polaca no ubicado en la segunda guerra mundial vamos a ver pues como avanza no dice para mover la cámara utiliza las teclas w s a d pulsa el botón medio el ratón y mueve el ratón a ok de esas dos formas se puede la rueda controla el aumento disminución del zoom de la cámara ok si es verdad los poder lejos me gusta como esta distancia siempre puede restablecer la posición de la cámara pulsando x x ok los aleja un poco dejémoslos así así si es que me gusta y sé que con w s de nuevo ok es verdad pulsa codo v para girar la cámara mantén que mantén el botón derecho y arrastra el cursor sobre tus personajes para seleccionarlos ambos o sea así con los personajes seleccionados mueve el cursor a la ubicación indicada y darles una orden pulsando el botón izquierdo o sea por ejemplo los puedo mandar aquí lince como si me acordase no conozco ninguno de esos los diálogos están pasando muy rápido si me estás y me está dificultando mucho esa parte pero bueno como pueden ver acá tenemos como un control directo de cada personaje asumo que podemos ver como sus estadísticas o algo no mentira solo podemos escogerlos a darle dándole clic y aquí tenemos un mini mapa que podemos ampliar o girar también y aquí está como el objetivo aproximate la puerta de resto la interfaz no nos muestra por el momento nada más incluso en donde está mi cara no o la cámara que me graba a mí no es como que tenga algún tipo de de qué de de interfaz o sea son solo estas cositas bueno parece que te dice que llega aproximémonos a la puerta o sea a esta puerta entonces vamos este es el punto de objetivo tan chévere como me gustan los gráficos saben bueno como de costumbre tengo miedo a las alturas pero encontraré la manera de entrar lince nos vemos hermano ok uno de ellos nomás va a subir acércate al muro escala la pared muchacho puede escalar muros ordenarle que lo haga haciendo clic en las enredadas con l o sea con clic en izquierdo donde es el muro a aquí eso lo puede hacer muchacho o sea este el de gafas ok empezamos a entender que cada personaje va a tener como unas habilidades no todos van a poder tener las mismas habilidades entonces habrá que usarlos de la forma que cada uno le corresponde no space que puede hacer postura cambie la postura a miren este 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 se puede ocultar entre la hierba que chévere jaja chévere asumo que hay que coordinarlos a los dos no es como que yo deje a este otro ahí sino que hay que coordinarlos para precisamente saber establecer la estrategia que hay que hacer dice que arrastrate por debajo del muro o sea él también puede pasar por debajo no pero no no es como que se pueda o si se refiere a que él pase por acá listo cambio de postura los personajes pueden cambiar de postura pulsa space o haz clic en el icono situado en la parte inferior de la pantalla space listo ya estoy empezando relacionar este juego y tú poco con algunas cosas como por ejemplo el juego de comandos no sé si recuerdan comandos listo atención compañía formen filas pero qué coño os pensáis que esto es un puto picnic estáis aquí para recibir entrenamiento no para estar de cháchara ok y muchacho dónde está muchacho no está muchacho f1 f1 para atraer a muchacho hasta acá ya entendí no puede correr muchacho si yo le doy doble clic no no corre si yo no sé si se acuerdan de comandos me hace pensar mucho en comandos lince soldado de primera muchacho va a encender las que la alimentación descansen descansen pulsa h para activar el es resaltado sobre enemigos y objetos interactivos esa es la habilidad de quien de muchacho a ver también lince la tiene pero bueno usemos la de muchacho a ver qué pasa elementos interactivos muestra los que están alrededor ya entendí bueno para que están hablando de yo no sé qué de la a pero puedo tenerlo activo todo el tiempo es esa habilidad o como es la cosa es que hay que ir por este camino por aquí se restaura la alimentación me muestra que es acá ah sí se tiene que meter es por acá por la hierroba por la planta para que restauremos la energía tiene que dar tremenda vueltota vaya la última vez funcionaba dice ya la puedo restaurar qué cojones pasa con la luz dice lince muchacho mierda esto lo vuelvo a intentar pues intentémoslo funciona joder lo logramos jaja funcionó lince así son las cosas cuando tu hermano pequeño es un genio así son las cosas cuando tu hermano el genio se ve forzado a trabajar en una fábrica alemana desde que tenía 14 años duro compañía alfonso de arena marchen lince madre de dios creo que tenemos trabajo para rato ok ok regrúpate en el foso de arena o sea aquí o sea aquí y lince dónde está lince dónde se fue porque se había movido para allá porque se había movido para allá ah ya ah cuando están muy lejos y corren listo dice lince nos hemos reunido hoy para enseñaros cómo matar un hombre señoritas todos habéis prestado juramento así que sois conscientes de que esto no es un juego algo así somos el brazo armado de la AK del ejército nacional somos los que se encargan de eliminar traidores y ventajistas e invasores os enseñaré cómo matar con sigilo a no ser que seáis unos peleles sin agallas como mi hermano aquí presente muchacho que te jodan hombres un paso adelante señoritas por favor esperen detrás date la vuelta nos van a enseñar cómo atacar con sigilo muertes cuerpo a cuerpo selecciona lince escoge la habilidad estrangular y haz clic en el con un clic izquierdo sobre el recluta entonces habilidad 1 estrangular y vamos a usarla con este tipo ahora acercado sigilosamente por detrás y rápidamente agarrarle la cara a ese hijo de puta con la palma de vuestra mano para que no haga ruido lince no quiero escuchar ni un lamento ahora de nuevo lo usamos con este cierto con tu antebrazo más fuerte le aplastar la garganta a ese cabrón con todas sus fuerzas ok o sea con el derecho así así y con el otro le tapas la mano cierto así cua listo queda este este se dio cuenta o sea que hay que luchar como puedes ver acercarse a un enemigo de frente no es una buena idea ok pero vamos a seguir estrangulando especialmente si no quieres hacer ruido bueno date la vuelta anda te pensabas que te ibas a librar verdad novato balbucea bueno vosotros dos en pie tú quieto ahí joder mi cuello tranquilo sobrevivirás ahora que nuestro nuevo amigo está aquí estangulado es hora de deshacerse el cuerpo uy que chévere bueno comandos no creo que no recuerdo que tuviera eso pero por ejemplo esto de deshacerse el cuerpo y eso es muy de sigilo no puedes recoger cadáveres y mantienes control y haces clic sobre el cadáver pero tengo que mantener control para soltar el cuerpo en el suelo mantén control y haz clic de nuevo en el lugar deseado o sea yo lo recojo así ah ya y ya no es como que tenga que mantener todo el tiempo ahora lo vamos a llevar hasta allá muévase ok ah si tengo que mantener control y lo suelto ahí mmm ya entendí ahora no lo recojo y lo llevo acá entiendo o sea toca tener mantenido oprimido control señor déjeme que me tumbe en un minuto se lo pido por favor vosotros dos dado la vuelta otra vez ay dios otra vez no es importante aprender a matar con rapidez y hacer desaparecer el cuerpo os lo mostraré entonces el héroe cogerá el cadáver justo después de la baja si mantienes control y después ordenas una muerte cuerpo a cuerpo y yo ya entendí acaso ya entendí ya entendí O sea, tengo que oprimir uno Y control a la vez Para ir de una a recoger el cadáver Otra vez empieza a cargarlo antes de que toque el suelo Así no hará ningún ruido Ah, listo Ya, ya entendí cómo es la misión Y lo dejo ahí encima de los otros Así él no cae Y no hay que recoger el cuerpo Sino ya de una a él lo agarra Señor, estoy lejos de estar bien Ahora levantados y ponen práctica lo que os he enseñado A ver Levanten, pendejitos Señoritas, vengan conmigo Les mostraré un método más útil para matar gente Muchachos, bajo este árbol Si son ustedes tan amables O sea, este árbol Ellos están practicando ahora lo del La agrupa muchachos con las damas Listo, vamos a ver qué les enseñarán a las chicas Muchachos, veamos si no son Si no son un bruto La agilidad es su mejor amiga El cuchillo es probablemente el arma más accesible Además de mortífera si se usa correctamente No me gusta ensuciarme las manos Así que convertiré este cuchillo en un proyectil letal Muchachos, observen A ver Lanzamiento de cuchillo Muchachos pueden matar enemigos a distancia Lanzándoles un cuchillo Para recuperar el cuchillo simplemente recógelo Ok ¿Solo lo lanzo? Ah, yo elijo ¡Ay, qué chévere! Me muestra el rango En que puedo lanzarlo Bien, chica Menuda suerte Seguro que no te vuelve a salir Muchachos, la ventaja de lanzar un cuchillo Es que puedes lanzarlo rápidamente Desde detrás de tu esquina ¿Qué? No entendí Lo malo es que el objetivo probablemente gritará Así que no es tan silencioso como puede parecer A ver Lanzémoslo desde otra esquina Ah no, el mismo se queda ahí Ahora es tu turno Repítanlo 100 veces y empezarán a cogerle tranquilidad Ok, entonces El cuchillo es buen arma Pero muchas veces genera ruido Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Ah, se le cayó Oye hermanito Y si nos acercamos al campo de tiro Mientras estos novatos hacen cosas de novatos Ok, sí Y tanto no hace falta que me lo digas dos veces Eso es Vamos a por nuestras armas Estrellas fugaces Bueno, dice que vayan por sus armas ¿A dónde? Primero hay que ir al campo de tiro A recoger las armas Para desplazarte más velozmente A doble clic Sobre la ubicación objetivo Dice que correr Genera ruido Es verdad Si ven esas onditas Los seres pueden recoger Armas tiradas por el suelo Puedes recoger un arma Manteniendo control Haciendo clic en él Ahí recogí un arma Ya los dos tienen sus armas Sí, parece que ya Encuentra ambas lujers Ok, la otra está aquí Lince no tiene arma Entonces vamos a recogerla para él Ven, que hacen ruido Cuando corren Listo Ahora sí Vamos a Al campo de tiro Que es Aquí Y se toma posiciones de tiro Vamos a ver Cada uno se va a ubicar en una de ellas Es lo que entiendo Vamos a girar un poquito la cámara Para hacer que Mi amigo aquí presente Y se hagan esto Dispara los objetivos Para una Para una baja A distancia Escoge una habilidad De arma de fuego Y confirma el objetivo Ten en cuenta Que los disparos Hacen mucho ruido Por lo que atraen A enemigos alejados A ver Este es el rango Que tiene las Ah, que chévere Puedo elegir el objetivo Solamente eso Eligiéndolo Pero siempre tengo que confirmar Con cinco El disparo que quiero hacer Pero lo bueno es que Tiene muy buena puntería Este men Vamos a ver Sí, parece que no falla Bien Eso es Bien Chévere Porque si se confirma El objetivo Cada que el Una precisión Desciende Por cien Somos infalibles Ahora a la de tres En el modo planificación Puede seleccionar Una acción por héroe Y ejecutarlas Todas al mismo tiempo Para activar El modo planificación Pulsa pestaña ¿Cómo que pulsa pestaña? ¿Cuál es el botón? Pestaña Selecciona la habilidad De arma De fuego De cada héroe Y haz clic en las botellas Pulsa dentro Para ejecutar el plan Ah, acción por héroe O sea La planificación es Que cada uno hace una Pero la hacen todos En conjunto Y la ejecutan a la vez Ok, entonces Bueno, aquí si me toca Porque no sé Con qué botón será ¿Qué botón será pestaña? Ah, ya En modo planificación Puede seleccionar La acción por héroe Listo Entonces, pestaña Entonces escojo A este Escojo cinco Elijo a qué voy a disparar De nuevo escojo cinco ¿Sí? ¿Sí es así? ¿O cómo es la cosa? ¿Cómo se la El encadenamiento De las acciones? Es que no veo Si realmente Todas están encadenadas Bueno Vamos a F2 Elijamos también el 5 Listo Ah, ahí muestra A los dos A qué van a hacer Y le doy intro Qué chévere Muy lento Otra vez dice Ok Pestaña ¿Cuál será el botón pestaña? Para uno no tener que estar acá rato ¿Cuál será el botón pestaña? Para que uno pueda No ponerse con Ah, ya Es el tab Con tab Hago eso Entonces De nuevo Cinco Que le dispare a este Y F1 Con cinco Que le dispare A este E intro Otra vez dice Listo De nuevo Modo pestaña Cinco Le dispara a esta lata F2 Cinco Y le dispara A esta otra lata Y enter Chévere Creo que eso no lo tenía El modo Es para cascos En modo de combate Eso no lo tenía Por ejemplo Comandos Esto de este Modo planificado No Aunque si conozco Muchos otros juegos Como creo que como XCOM Y cuál es el otro Estos animales Que son mutantes Se me olvidó Cómo se llama Que también tiene un modo Como planificación Entonces tú puedes lanzar Varios ataques Coordinados Entra en el modo Combate Al pulsar C Mueve el personaje Con WSA Y dispara a los cascos Apuntándoles con el cursor Y disparándoles con LMB O sea con izquierdo Botón izquierdo Pero no entiendo Modo de combate Pulso C Muevo al personaje Y disparo a los cascos O sea Lo muevo con Ahora lo Lo muevo así Que bien O sea En el modo combate Yo puedo moverme Con libertad Ah Ellos quieren aprender Veo que ya Se os habéis aburrido De los ejercicios Jugaremos a un juego Entonces Compañía Reagrupados En la mansión Escondite Y escape Ok Listo Chévere Vamos a jugar Como una misión De juego Vamos 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 Corramos Quiero ver Lo que se puede hacer Lince Soldado de primera Muchacho Haz los honores Bueno gente Vamos a jugar Al escondite Pero inverso Muchacho Uno de nosotros Se esconderá En las ruinas Y dará una señal El resto Adoptará el rol De guardia Sin ir a buscarlo Muchacho El objetivo Es que el que se ha escondido Consiga abandonar La ruina Sin que le detecten Pero le está permitido Engañar a los guardias Y alejarlos El único requisito Es que no lo Detecten Exacto Veamos como siete Así que dos Empresarán escondiéndose Y el resto Actuará como guardias Cuando ganemos Cambiaremos los equipos ¿Todo claro? Sí Sí señor Listo Entonces Algunas puertas y pozos Permiten a los personajes Desplazarse rápidamente Puertas y pozos Dice De un punto a otro Los héroes Pueden ocultarse En su interior Puertas y pozos O usarlos Para deshacerse De un cuerpo Oh mira Esta segunda característica También afecta A los roperos Armarios Y maleteros De coche Ok Aprendamos eso Listo ¿A dónde debemos Llevar a cada uno? Oculta lince En el sótano Y muchacho En el ropero Entonces Muchacho En el ropero ¿Dónde queda el ropero? Ese es el sótano Entonces el ropero Es por acá Y vamos por lince El lince dice Que lo ocultemos Aquí en el sótano O sea aquí Chévere Chévere Listo Listo Ya Entonces ahora Ellos van a ser de guardias Y yo tengo que escapar Sigilosamente De este espacio Chévere Listo Comprueba el alcance De la visión De los guardias ¿Cómo se hace? Esas clic sobre un oponente Con el clic izquierdo Derecho Perdón Para mostrar su campo de visión Miren, miren Este es el campo de visión Chévere Comprueba el alcance De la visión De los guardias Este por ejemplo Tiene esta Es estática Este ya vimos Que lo mueve Este es También se mueve Y la de este Es estática Y hay otro Que me falta Ahí Listo Ya todas El marcador de visión Te permite ver Si la posición marcada Está siendo observada Por alguien Pasa el cursor Por encima De la posición Donde quieres colocarlo Y mantiene el revés Hasta que aparezca El ícono ¿Cuál es el marcador De visión Esto? No Provocar ¿Cuál es el marcador De visión? No estoy entendiendo ¿De dónde lo saco o qué? El marcador de visión Te permite ver Si la posición marcada Está siendo observada Por alguien Pasa el cursor Por encima De la posición Donde quieres colocarlo Y mantener R-V Hasta que aparezca El ícono R-M-V Ah, así Manteniendo un rato así Es que se puede saber Si lo están viendo uno Sal de la mansión Sin que te vean El ojito asumo Que significa Que sí me pueden ver Desde allá ¿Desde qué ángulo Me pueden ver? Desde este Y desde este Cuando ya se gira Ah, ya entendí Sal de la mansión Sin que te vean Es lo que dicen Bueno A ver Pues primero Este punto ¿Me ven? Sí, sí me ven ¿Cómo hago? O de puerca Si me alcanzan a ver Entonces Uy, fue pucha A ver ¿Quién es que está acá? Lince A ver F2 Lince ¿Qué habilidades tiene? Provocar Ah, para traerlo A la ubicación Ah, ya entiendo Lince Puede provocar A los enemigos Cuando le oigan Comenzarán a buscar La fuente del sonido Entonces yo podría evitarlo No, no, no Espera, espera No, no Aquí Me sigue viendo este man O sea Este no me va a ver Entonces yo puedo cruzar Aquí 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 nadie me ve Entonces lo ideal Es provocar a un enemigo No, espere No, espere No, espere Así que cuando le oigan Buscarán la fuente De sonido Pero tienen que atraerlo Pero tienen que atraerlo Ay, me vio Pero por qué Fíjate que en el campo de visión Del enemigo Está separado En dos zonas La lisa Que es la zona Donde el enemigo Siempre te verá Mientras que la zona Rayada Es por donde Pueden arrastrarte Sin que Puedes arrastrarte Sin que te detecte Ya No entiendo No entiendo No entiendo Esa parte De lo de la visión Parte lisa Parte rayada Pues la parte rayada Sería esta De que si me pueden ver A ver Provoquemos Pero no entiendo Algunas habilidades Hacen más ruido Que otras Presta atención A los respetivos Sin que horas De ruido Ya me enojé Está alerta Está alerta El tipo Ay me vio Tenía que ser Arrastrado No entiendo Claro Cuando él está de pie Le es más fácil No pero ¿Por qué no tiró La piedra? Tan raro Yo la tiré ¿No? Y ahora sí Ya no se mueve No, no, no Que no me alcance a ver Ay Dios mío Que casi me ve Listo Ahora Vamos por Lince Que espero Pueda hacer algo decente En esta ocasión Lince Tú puedes Eres un lince Recuérdalo Uy No me ve ahí Qué chévere Rápido 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 Vamos Vamo Vamos Aquí Rápido 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 Ah, lo conseguimos. Estamos aquí, cegatos. Arrastraste aquí vuestros culos perdedores, algo así. ¿Lo logramos? Y ahora, Lindsey y yo vamos a... Oye, eso es un avión, muchacho. Apaga las luces ahora. Corre. Apaga las luces. Vamos. ¿Dónde es? Listo. Terminamos el tutorial. Bueno, amigos, lo vamos a dejar hasta aquí, porque el tutorial siempre se hizo un poquito largo. Así que lo dejamos hasta aquí para poder pasar tranquilamente al capítulo 1. Así que muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse y pues espero puedan disfrutar de este juego. Realmente está muy bueno. Bastante... Tiene cierto nivel de dificultad, pero pues recuerden que ustedes también lo pueden poner en modo muy fácil y de pronto solo pueden disfrutarlo un poquito con más tranquilidad. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye, bye.